En el día de ayer reaccionamos a lo que fue la primera parada militar desde el inicio hasta la actualidad y fue algo impresionante su evolución y ahora me encontré un fragmento de 1960 una parada militar, vean acá, ahí lo pueden ver lo subió Ejército Vintage nos cuenta acá abajo que son fragmentos de la parada militar en el canal de él, que obviamente acá en la descripción voy a poner el vídeo original para que lo vayan a ver pero también nos comenta de que va a subir la autorización o sea, no sé si subió el vídeo, pero bueno en todo caso vayan a ver el vídeo y apóyenlo con un buen me gusta que eso lo ayudará un montón también no sé si actualmente, vamos a chequear ya que estamos hace 6 meses fue el último vídeo que subió 5 meses tiene, como pueden ver, tiene vídeos de todo tipo parada militar, acá está, parada militar 1960 autorización, este, bueno, pueden ir a verlo ahí pero ahora vamos a ver este de acá así que gente, los invito a que se suscriban a mi canal que eso me ayuda un montón y suscríbanse si es que pueden, obviamente y bueno, vamos a arrancar, no lo quiero aburrir más ahora sí ayer me estuvieron comentando de que las paradas militares siempre se hicieron en el mismo lugar lo que era diferente es el nombre que tenía porque el parque O'Higgins se llamaba, tenía otro nombre no recuerdo bien ahora lo que me gusta de estos fragmentos es que no perdió el sonido original es el mismo, no le pusieron ni otra música ni nada, es el original fuerza aérea, ¿no? lo que pasaron antes del ejército ahora es fuerza aérea o no, tengo mis dudas qué cantidad de gente que vive esto, la armada esto es para, para, para y esto de acá que lleva ah, ustedes apenas lo ven, a ver si lo puedo acomodar ahí esto que tiene acá ay, se me fue todo bueno, volvo un poquitito para atrás y ya está esto de acá creo que no lo he visto en estas otras últimas paramilitar y acá también tiene él o capaz porque nunca le presté atención al abanderado vendría a ser, ¿no? guau que prolijidad, che ah, mirá, ahí ya estaba hecha la tribuna y más o menos se conserva así ahora, ¿no? creo que le agregaron una parte atrás de techo, creo flamea la bandera aviones ¿cuál serían esos? en esa época, no me acuerdo ¿qué aviones serían? que tendría la fuerza aérea en ese tiempo que lindo como flamea la bandera pabellón nacional ay, ¿este es el camarógrafo? uy, esto es el ejército también estoy perdido, gente, perdón no, 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 no no Me confundieron totalmente Estos últimos Estos de blanco no sé cuál son ¿Serán de la nieve? No sé ¿Cómo me confundieron? La verdad que no sé Quedé totalmente subicado Me mató, me mató, me mató No sé cuál es Acá al principio, si no me equivoco Ellos son del ejército Los que van acá O son cadetes No, creo que son cadetes Ellos acá Son los cadetes, ¿no? Después Fuerza aérea Es que no los logro Distinguir Porque no recuerdo Con exactitud Cuáles son los uniformes Pero ¿Dónde está? Sí, ellos son de la armada Ellos Sí, no Ellos sí son de la armada Sí, ellos son de la armada Los primeros acá Tienen que ser cadetes Y después La aérea Iría por acá Cuando pasaron los aviones A ver Pero la aérea Sería en blanco Antes Me reconfundieron Estoy confundido, gente Necesito que ustedes Me ubiquen Me digan No Tal y tal O ellos Sí No Pero el del ejército Era gris Uy Estoy perdido Pasa que en 1960 No recuerdo bien En qué época No, pero ellos Ya tenían Ya tenían los cascos Prusianos Acá Iban Desfilando Acá Ya estaba instalado La El prusiano Bueno Me quedo con la duda De De si son del ejército De qué son Háganmelo saber En los comentarios, gente Que estoy totalmente Desubicado Ubíquenme, por favor Porque estoy totalmente Perdido No logro Distinguir Pero tiene que ser el ejército Cadete Fuerza No Sí Creo que lo primero fue cadete Pero no puede ser nunca La fuerza aérea O sí Fuerza aérea Naval Y ejército A ver Ah A ver En la etapa Acá cuando arranca Ok No Bueno Sí Puede ser Armada Ejército Sí Armada Fuerza aérea Y ejército Kappa S fue el orden Uy, gente Tengo Un boleo Que no La verdad que no sé No me estoy ubicando Ubíquenme ustedes Por favor Díganme cuál es cuál Bueno Gracias por ver el video Coméntame acá abajo Por favor Díganme Pelotudo O sea Ustedes me tienen que decir Che, pelotudo Pero no pongan la palabra Pelotudo completo Porque Youtube lo elimina No soy yo que elimina Es Youtube que lo elimina Pónganme Ey, pelotudo El que pasó primero Fue tal y tal y tal ¿Qué se va a hacer, gente? Bueno Que tengan un Excelente Le comento parte de mi vida Actualmente Ustedes saben que yo estoy Haciendo arreglo en la casa Ayer me descaderé Me descaderé Totalmente Me puse a hacer fuerza Con unas bolsas Grandes De arena Y Se me desarmó toda la cadera Literalmente Eran las 6 de la tarde Y ya estaba durmiendo Me tuve que Que tomar algo Porque El dolor Y el sufrimiento Que tenía en la espalda Era impresionante Y me dormí Me dormí de ayer De tarde Hasta hoy de mañana Y bueno Hoy de mañana Vamos, vamos Porque las cosas No se van a hacer solo Bueno Queda un poco menos Ya ahora tarde Toca seguir Pero bueno Capaz que no queda Esta semana Uy Ya hoy es jueves Miércoles Bueno El jueves No sé si Iré a la obra Y bueno La semana que viene Creo que para la semana Que viene Ya estaría Pasa que después Nos queda Toda la instalación Eléctrica Uy No saben La instalación Eléctrica Ya tenía Todas instalaciones Pero No, no La casa Está re mal Y hay que Hacerle todo nuevo A la instalación Eléctrica Literalmente Todo nuevo Pero bueno Pasa que No tienen Tienen enchufes Toma corriente Pero lo tienes Lo encontrás En cualquier lado Entonces Como que Y las La llavecita De prender la luz Está en la puerta De ingreso acá Y tiene que atravesar Toda la habitación Para prender la luz Ni da para hacer eso Entonces Hay que cambiar Todo eso No, no Hay trabajo Y bueno Por suerte Tengo A mi suero Que me está ayudando Pero bueno Si fuera a pagar Mano de obra Me fundo No, no lo haría Directamente Obviamente Que me va a cobrar Pero me va a cobrar Mucho menos De lo que sale Realmente La mano de obra Es carísima Pero bueno Por suerte Nos va a cobrar Mucho menos Y bueno Y ya voy aprendiendo Porque Nunca está de más Aprender Bueno gente Me despido Espero que pasen Muy bien Me despido una vez más Porque ya me despedí hoy Y nos vemos En un próximo Vídeo Que cansancio Que tengo Pero bueno Adiós gente Que pasen bien